¡Hola, hola, hola a todos! Bienvenidos a un nuevo programa de Comer para Creer. Hoy vamos a comer rico y a aprender una receta que no te podés perder de la mano de Damián Basile. Me encanta el programa de hoy porque vamos a probar un buen ceviche en Asumare. Ahora sí, acompáñenme, vamos a comer rico. Bueno, qué suerte que me llegó la comida. Tengo un hambre y me encanta todo lo que me trajeron. Primero creo que esto se merece primerísimos primeros planos porque tiene una decoración impecable. Todos los detalles, la prolijidad. Vamos a sacar un par de fotitos porque esto, te digo, es para ya subirlo al Instagram. Tengo mi ceviche. Ceviche, un plato muy típico peruano que a mí particularmente me encanta. Es una pesca blanca, tiene cebolla morada. Vemos acá, ¿esto naranja? ¿Saben qué es? Es batata. También tiene lechuga. Y acá tengo el famoso canchita, que es este maíz crujiente que es como el pochoclo, pero en lugar de explotar para afuera, explota para adentro. Hace una inflación, ¿no? A mí me gusta tirarle por todo el ceviche porque me gusta esa combinación del pescado blando con lo crujiente de la canchita. Y ahora vamos a probarlo. Qué rico. ¡Ah! Y esto, me olvidé. ¿Qué tiene un ceviche? Leche de tigre. Y miren, está perfectamente marinado. ¿Cómo me gusta? Mirá. Le voy a meter batata todo. Un poquito de todo le voy a poner a este bocado. ¡Qué rica! Me gusta lo dulce que le aporta a este plato tan ácido, con tantos sabores. Es muy rico este ceviche. Espectacular. ¿Y qué me atrajeron? Seguimos con platos típicos, bebidas típicas peruanas. Y acá que tengo un pisco sour. ¿Esto que tomaba mucho Milet con Marcelo? Acá, chin, chin. ¡Mmm! Qué rico porque es fuerte, pero tiene algo dulce, muy rico. Realmente, el pisco sour, 10 puntos. ¡Aplausos al bartender! Ahora a ver qué tengo acá. Miren este plato. Hay muchas opciones de causas. Yo elegí la anticuchera. ¿Qué tiene? Causa a base de cilantro relleno con chalaquita, coronado con mariscos anticucheras. Miren todos los mariscos que podemos ver acá. Si tengo que describir este plato, es una explosión de sabores en la boca. Qué rico, por favor. Todo exquisito para vos, que sos fanático de la gastronomía peruana. Tienen que conocer este lugar. Bien, tienen una barra espectacular. Te pedís un rico pisco y venís a disfrutar de Asumare acá. Intames y Dorriti. Sí, momento de cocinar. Y tengo acá un montón de ingredientes dulces. Y cuando digo dulce, tiene que aparecer él. ¡Grabia Basile! Hola, Lu. ¿Cómo estás? Estás como medio tímido. Sí, estoy con el que no sé. A nosotros nos gusta lo que vos nos das, que son buenas recetas dulces. Y acá veo un montón de ingredientes. ¿Qué vamos a hacer, Dami? Vamos a hacer una tarta muy fácil, porque tiene un procedimiento muy sencillo que lo pueden hacer con otras frutas también, pero hoy lo vamos a hacer de arándanos. Me gusta arándanos. Bien, bien, fresquito para la primavera. Hoy vamos a hacer la versión fácil en procesadora con manteca fría. Me encanta. Siempre que hacemos con procesadora, manteca fría. Manteca fría. Si no, manteca caliente. Si no, sería manteca pomada si la haríamos a mano. Es la que tenemos, mirá, esta mega procesadora. Es mucho más fácil. Le ponemos la manteca fría, el azúcar. Vamos a ponerle un poquito de ralladura de limón para darle un poquito más de sabor. Le podrías agregar vainilla también, si querés. ¿Le vas a agregar seguro vainilla o no? Me olvidé de pedir. Pero con limón queda muy bueno. Sí, yo soy re fan de la vainilla. Es lo que me falta. Bien, y esto lo vamos a procesar también con el harina 4-0. Esto lo vamos a procesar hasta formar un arenado. Una vez que tenemos así, que parece como si fuera arena mojada, ahí ya le podemos agregar el huevo. ¡Mirá! ¡Excelente! Una vez que tenés esta masa hermosa así lista, lo que tenés que hacer es nunca amasarla solamente. Darle presión para que se una. Y como le hicimos con manteca fría en procesadora, ya directamente la podemos estirar. No necesitamos que descanse. Eso es un pro de esta receta. ¡Ah, eso está bueno! Bueno, acá es que vamos a hacer. Vamos a poner los arándanos. Perfecto. Los arándanos que le vamos a agregar almidón de maíz para que absorba un poquito de líquido que van a alargar durante la cocción. Y un poquito de azúcar que es opcional. Si querés, no le pones. Y si estarías haciéndolo, por ejemplo, con trocitos de manzana, que también podría ser, o con pera, le podrías agregar jengibre, canela, cualquier cosa que te guste que me das más a otoño, esto me das un poquito más a primavera. Bueno, tenemos el horno ya precalentado, como siempre, 180 grados, y vamos estirando la masa. La receta que te dejamos te va a servir para una tartera grande o para, así, 4 o 5 chiquititas. Perfecto. Eso lo vamos a hacer chiquititas. Me gusta. Cada uno lo echamos en la casa. Si no, viste, yo me quedo sin nada siempre. Igual comemos bastante cuando se apagan las cámaras. Por suerte. Obvio. Agregamos en el molde y vamos presionando para cubrirlo por dentro y sacamos el excedente. Para no haber descongelado, dejarlos descongelar antes de usarlo, lo único. Y si tenés frescos, listo, directo. Bueno, y arriba le ponemos otro poco más de masa, que no importa si está quebrada, porque justamente lo que tenemos que hacerle es unos agujeritos arriba para que salga el aire y que esto no se infle y se nos rompa en el horno. Cerramos bien hacia los costaditos. Y tenemos nuestra tarta lista para el horno. ¿Cuánto tiempo el horno esto da a mí? Y a 180 grados, bien precalentado, para que la masa se cocine bien. Más o menos unos 20, 25 minutos. Cuando esté dorado por arriba, va a estar listo. Gracias, Dami. Siempre que nos traes recetas fáciles, ricas por sobre todo. Y ahora todo el mundo va a hacer para este fin de semana esta tarta de arándanos. Gracias por la invitación. Y bueno, me encuentran en Instagram como Damián Basile. Y ahí todas las recetas de Damián. Yo ahora voy a probar esta. Nosotros nos vemos en el próximo programa, ¿no? Nos vemos. En esta receta usamos la procesadora Full Pros de Liliana. Tiene 9 funciones. Bate, corta vegetales en juliana, raya, rebana, licúa, pica, amasa, emulsiona y exprime. Conoce todas las novedades en liliana.com.ar o en sus redes de Instagram y Facebook.